Bueno, como hacer un kilogramo, le hice un entorno simple de ecuación o saltonio ¿Cuál es? El 9 Yo ya no voy a parar, ¿eh? Calcula posición, velocidad y aceleración en t igual a 1 Porque te ponen y en vez de x En principio debería de igual, ¿vale? Estamos viendo en vez de así, estamos viendo así La velocidad es, Rubén ¿Cómo? Posición, velocidad y aceleración en t igual a 1 Esto es demasiado fácil Derivado ¿Cuánto es? Y la aceleración Ups Ups Y la aceleración Pero decirme algo Pero que pongo Hacer una cuenta Tenéis que hablar Tenéis que ir por delante mía Que yo estoy viejo ya En 1 Vamos a ver Esto sí que es gordillo Voy a gritar, ¿vale? ¿Dónde está la calculadora? En estos ejercicios Ponte a mirar a la pantalla y no me mires a mí Hay que poner la calculadora En radial Bueno, la tenéis Entonces, para t igual a 1 Entonces, para t igual a 1 ¿Qué número más raro, no? Más feo Energía potencial en I igual a 2 metros ¿Perdona? ¿Cómo? Aquí, la que llega una de ahí La primera ¿Cómo es? ¿Qué hago? Es que me piden La energía potencial Cuando iba el Edo ¿Cuál es la fórmula de la energía potencial? Por X o por Y Me da igual ¿Y cuánto vale K? ¿Y cuánto vale W? ¿2 pi? No No, 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 no ¿Cómo que no? Estás grabando ¿Qué? Que no sabes que estás grabando Vale ¿Pasa? No pasa nada ¿No? Me voy ¿Está bien o no? No sé si luego tendremos que bajar ¿Por qué? Pues porque yo voy a hacer una cosa con Noel Y apanar el trabajo que van a subir mañana ¿Cuánto vale T? Digo W 2 2 ¿Y yo? ¿Y yo con WT más fi? ¿Para qué va a hacer K y W y 2 y 2 y 2 y 2 y 4? La fórmula es A por seno coseno de WT más fi no sé qué ¿Vale? Ya está Yo es que estaba pensando en una cosa rara Yo no puedo tardar tanto ¿La energía potencial es negativa en algún instante? Nunca es negativa Muy Así si me gusta